yo no se lo veo toma, a ver, pues grabarlo tu toma, grabarlo tu yo no lo veo, toma yo no lo veo ¿la has visto ya? no me he visto la capisola ¿qué roba? no, pues ahora sí que el p에는 Yo creo que al otro lado cocinó aire hace medio hora, ¿no? Está muy rujoso. ¿Han estado las pelas? Sí, ya. Y esto lo harán siempre en el agua, ¿no? Sí. Hombre, claro. Mil cincuenta kilos, ya ves. Hombre, pero la bata no va a... No puede salir, no puede salir. La bata no está... ¡Ay! Me senta al aire. ¿Y qué haces? Yo creo que dice bien la bata. Vale, ya, ya. ¿Quieres salir, eh? ¿Vasí? ¡Ay, chuch! ¿Quién tal? ¿Dónde vas? ¡Ay, chuch! ¡Ay, chuch! ¡Ay, chuch! ¡Ay, chuch! ¡Déjalo respirar! ¡Ya la madre! 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 ¡Es que la otra también está hermosa! ¡Yo vi! La cordana, ¡eh! Pion, por favor, rogamos a la señora Vilma Arias Achacoyo a una punto de información situado en el edificio de acceso. Muchas gracias. ¿Qué son esas burbujitas? Son burbujitas de amor. La peor parte es como el silla, ¿no? ¿Cuántas veces necesitan? Pues esta es la tercera que vemos nosotros. ¡Moto! ¡Moto! ¡Ésate ahora! ¡Muchas gracias! ¿Tienes un papelón pelot? ¿Qué has hecho? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es un campeón, ¿eh? Sí, sí. Mira, mira, mira. Vale, ya, pero yo no se la he visto.